Chicos, recordad, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que si me apoyáis como código de creador en la tienda de Fortnite vais a poder entrar en el sorteo de una pedazo de cuenta exclusiva de Fortnite. Así que gente, no dudéis en pasarme fotos por Instagram y Twitter de que me apoyáis en la tienda. Muy buenas chavales y bienvenidos si veáis una vez a este canal. Sí gente, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que estamos sorteando en el canal una cuenta exclusiva valorada en más de 2000€ que de verdad que es de las más tochas que he enseñado. Así que chicos, quien quiera entrar en ese sorteo simplemente tiene que apoyarme como creador en la tienda de Fortnite y mandarme una fotito por Instagram y por Twitter para que lo compruebe yo y os verifique si estáis en el sorteo o no. Y también, gente, tenéis que suscribiros al canal, dejar un buen like al vídeo, activar la campanita y compartir este vídeo con vuestros amigos de la exigente dentro vídeo y vamos a ver qué tal va esto porque de verdad es un videazo. Así que chicos, quedaros hasta el final y dentro vídeo. Y bueno chicos, el otro día estaba mirando mis mensajes privados de Instagram y me di cuenta que mi moderadora Celia del canal me contactó y me dijo esto. Me pondré un poquito a la derecha para que lo podáis ver. Me contactó y me dijo que tenía una cuenta valorada en más de 100€ y que me la quería dejar. A ver ese mensaje yo la verdad que me quedé un poquito rayado mental y dije, bueno y por qué no, si ya me han dejado muchísimas cuentas, por qué no y encima si es moderadora de mi canal. Pues sí chicos, le dije que me diera su cuenta, ella me dijo que ningún problema y me la pasó. Pues chicos, actualmente ya tengo la cuenta puesta y simplemente voy a hacer una cosa que va a ser abrirla y reaccionar a ver si es verdad que su cuenta está valorada en 100€ y os voy a enseñar todo lo que tiene esta pedazo de cuenta. Así que chicos, sin más dilación, vamos a pasar al Fortnite y vamos a ver la cuenta de Celia y a ver qué tiene. Vale pues chicos, vamos a iniciar sesión de Fortnite con la cuenta de Celia y de verdad que hay que decirle que muchísimas gracias a ella y a esa gente que me contacta con Instagram. Así que chicos, sin más tonterías, vamos a esperar a que esto cargue y de verdad que ella misma me ha creado un hype porque me ha dicho que tiene una skin exclusiva y de verdad que estoy más nervioso yo que ella cuando entra a la cuenta. Así que gente, vamos a esperar a que cargue esto y de verdad chicos, vamos a pasar con la cuenta. Así que chicos, vamos. Vale gente, cada vez que da menos para que entremos a la cuenta. Así que chicos, quiero deciros de verdad a todos que dejéis un like y que os suscribáis al canal si os suena a esta serie. Vale gente, vamos a pulsar para empezar en 3, 2, 1... Chicos, dentro cuenta y vamos a ver qué tiene Celia. Vale, ya estamos iniciando sesión y por ahora creo que ya saldría lo de seleccionar modo de juego. Así que vamos a seleccionar el modo de Battle Royale. Y si gente, música épica porque me ha dicho que se ha preparado en la sala la skin más exclusiva que tiene. Me ha dicho que tampoco es muy cara pero que no salió, o sea, que hace que no sale literalmente desde hace un año. Así que chicos, tengo muchísimo hype por saber cuál es la skin que me espera y la cuenta que me va a dejar durante un tiempo y que la compartiremos entre ella y yo. Así que gente, sin más dilación, vamos a pasar con la cuenta. Así que gente, 3, 2, 1... Dentro, Battle Royale. Chavales, preparamos cuál es la skin exclusiva de esta pedazo de suscriptora. Por favor, dime qué es la skin tocha. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Nivel 9? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Al igual! La skin del día de San Patricio de Irlanda. ¡Un lo chavales! ¡Loco, loco! Gente, 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 gente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo deciros esto? Esta skin vale solo 800 pavos. Es una skin que hace que no sale desde hace un año porque solo salió para San Patricio, creo que se llama, San Patric's Day, en Irlanda. Fuera bromas que esta skin es muy exclusiva y vale muchísimo la pena y de verdad que Celia no me ha hecho ninguna mentira porque esta skin lo vale y mucho. Así que gente, vamos a ir con la taquilla a ver qué skins tiene. Bueno gente, a ver, para empezar, vamos a la cinta de objetos, a ver quién tiene aquí. Vale gente, aquí veis que me apoyo como creador de contenido, así que gente, quien no me apoya como creador, yo le digo que no va a poder entrar en el sorteo. Así que chicos, simplemente le dais al cuadrado, me apoyáis como creador de contenido y os apunto en el sorteo. Vale pues chicos, vamos a pasar a ver la taquilla de esta pedazo de suscriptora. Así que gente, sin más tonterías, vamos a ir dentro. Así que chicos, 3, 2, 1, dentro taquilla. Vale gente, para empezar, vamos a ir a ver los Aladeltas que tiene comprados o sin comprar, que son de bases de batalla. Por aquí vemos que creo que Aladeltas no se ha comprado muchos, pero tiene por aquí el Aladelta este de las victorias. Tiene este, el recién pintado, el del parasol, el de paraguas de fundador. Eso significa gente que hace bastante tiempo que juega Celia al Fortnite. O sea, no es de las principales, hace tiempo que juega y de verdad que para empezar que tiene Aladeltas bastante tochos. Tiene por aquí el de la Nevada, el de esta temporada, el de principiante. El Aladelta de fundadores, Aladelta, el normal, el estándar. Tiene el picnic, que está muy guapo esta Aladelta. Tiene el fuego cruzado. Por aquí también tiene crucero, el Aladelta de la conquista, la plaga, que está muy chulo esta Aladelta. El de PS Plus, el de los 14 días de Fortnite. Por aquí también tiene palarín de pradería, el subidón de azúcar y el del nivel 100 de John Wick, si no me equivoco, o alguno de estos. Gente, vamos a pasar con los picos que tiene por aquí también para empezar. Hostia, tiene muy poquitos picos. Tiene aquí el pico del deriva, el pico del centello, que creo que es la temporada anterior. El pico de la temporada 4 o 5, si no me equivoco, muy chulo. Hacha mecánica, bueno, nada mal. El hacha globo, el pico de mezclas de la llama de Fortnite y el pico de look. Vale, gente, seguimos con los bailes que tiene por aquí comprados. Tiene por aquí, gente, el buggy down, nada mal, gente. El corredor, el culebreo, eres la caña, el ínfisis de acero. Y tiene por aquí también comprado, bueno, comprado de pases de batalla, palomitas y justicia naranja. Chicos, la verdad que no tiene bastantes cosas compradas, pero... ¡Ujo! Por aquí hay más gente que tiene comprado el sentadilla de Shaolin y el saco de los hombros. Y, gente, por aquí no hemos nada más comprado. Así que, chicos, vamos a ver por último los... No se lo tiré uno, gente. Vale, pues, chicos, vamos a pasar con la parte que todo el mundo está esperando, que es ver las skins. Así que, gente, vamos a darle en 3, 2, 1, dentro. Ojo, chicos, que tiene bastantes skins y no nos he engañado. Para empezar, tiene la que he dicho yo que es muy exclusiva, que es la Sargente de Trébol Verde. Tiene por aquí la fábula de la temporada pasada, la taxista comprada, la calamidad, bastante guay la skin. Tiene el carburo, tiene el deriva, la llama DJ, el halcón bélico, el galopante, la crepúsculo, la cazadora, caminante, solar, pinturas de guerra y líder del equipo rosa. Dos skins de salvar el mundo. Y por aquí, últimamente, tenemos la skin de la revolucionada, la sombra nocturna, la técnica y la de PS Plus. Chicos, chavales, ahora mismo, literalmente, estoy flipando y voy a llamar a Celia para preguntarle cómo tiene esta pedazo de skin y a ver qué me dice. Así que, chicos, vamos a llamarla y a ver qué nos dice. Vale, chicos, ya tengo por aquí el número de Celia, voy a llamarla y voy a preguntarle cómo consiguió esta pedazo de skin, porque es que aún estoy flipando, gente. O sea, aún flipo cómo consiguió la skin del Trébol Verde. Así que, gente, la llamaremos y vamos a preguntárselo. Bueno, es el altavoz. A ver qué dice. Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí. Vale, mira, te comento. Quiero preguntarte, para empezar, cómo has conseguido la skin esta del Trébol Verde, que estoy flipando. O sea, no me lo creo, de verdad, no me lo creo. Vale, me lo pillo el primer día que jugué, la vi en la tienda y dije, ya, para mí, hace un año o así. ¿Hace un año? Sí, sí. Madre mía, chaval. Madre mía. A ver, y una cosa, gente, va. Dime, Celia, ¿qué tiene que hacer la gente si quieren que juguemos una partida en dúo tú y yo en el canal? Vale, gente. Todo el mundo que está viendo esto le hace un like súper fuerte hasta llegar a los 5 menis. Y, sobre todo, suscribirse. Y allí ya tenéis el vídeo. Chavales, lo ha dicho. Darle caña. Y bueno, chicos, para finalizar el vídeo me gustaría decir que voy a ser muy estricto con la gente que de verdad entra en el sorteo de la cuenta de 2.000 euros. Así que, gente, si queréis entrar, sí o sí, muy importante, ponéis el código en la tienda de Fortnite y me mandáis una foto por cada compra. Por cada compra sería un punto hasta un máximo de 10. Así que, chicos, ya sabéis, dejad un like, suscribiros y código en la tienda para ganar una cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!